Logaritmo en base 2 de 16 multiplicado por logaritmo en base 3 de 243 y dividido en logaritmo en base 5 de 625. Calculemos cada uno de estos logaritmos por separado. Primero el logaritmo en base 2 de 16. Debemos encontrar aquel número que 2 elevado a ese número, ¿cierto? nos dé 16. Entonces 2 elevado al número me tiene que dar 16. 2 elevado a cuánto me da 16? a 4. Entonces el valor de ese logaritmo vale 4. Y así se calcula de forma rápida. Uno se pregunta la base, en este caso 2, elevado a cuánto me da 16? Elevado a 4. Entonces el valor de todo ese logaritmo vale 4. Ahora calculemos el valor del logaritmo en base 3 de 243. Nos preguntamos nuevamente lo mismo. 3 elevado a cuánto nos da 243? 3 elevado a cuánto nos da 243? Y ahí entonces tenemos que comenzar a ver. 3 por 3 es 9, 9 por 3 es 27, 27 por 3 es 81, y 81 por 3 es 243. Es decir, 5 veces. Y finalmente el valor del logaritmo en base 5 de 625. Entonces 5 elevado a cuánto nos da 625? Elevado a 4. Y ahora reemplazamos todos estos valores en la expresión que tenemos acá. El primer logaritmo vale 4, el segundo logaritmo vale 5, y el de abajo vale 4. Simplificamos y nos queda 5. Respuesta correcta, alternativa B. Gracias. 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 Gracias.